El alcalde José Ignacio de Andaluz cedió a conocer la pasada semana el cartel anunciador del séptimo torneo de boli Playa Virgen de la Palma, que se celebrará el domingo 4 de agosto en el Rinconcillo, concretamente en la zona de los Pulpos. Entre las novedades de esta edición se encuentran la inclusión de la categoría femenina, que se une así a la masculina y mixta bajo las que se ha celebrado el torneo en ediciones anteriores. Serán 20 las parejas que como máximo competirán en cada modalidad, con integrantes que deberán superar los 15 años de edad y que se medirán en los partidos que darán comienzo a partir de las 9 de la mañana de ese día. Por otra parte, el Club Bahía 89 organiza un día posterior una nueva edición de su tradicional torneo de rugby Playa, también en el mismo escenario. La entidad va confirmando los equipos que estarán presentes en este evento, que reúne a grandes conjuntos de la comunidad autónoma en torno a un campeonato que sigue manteniendo un gran nivel.